Lectura del profeta Isaías Yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo el Señor hago todo esto. Cielos, brote la salvación y con ella germine la justicia. Yo el Señor lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Vuelvanse hacia mí para salvarse, con fines de las tierras, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor. ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, los hachaques y malos espíritus. Y a muchos ciegos se les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso al que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la iglesia. Nació en España en 1542. Aprendió la importancia del autosacrificio del amor de sus padres. Su padre entregó su riqueza, estatus y confort cuando se casó con la hija de un tejedor. Se apartó de su familia rica y después de haber muerto, el padre mantuvo la familia buscando trabajo de pueblo en pueblo. Este fue un sacrificio que Juan siguió con su propio amor de Dios. Su ordenado sacerdote carmelita en 1567 a la edad de 25 años, Juan conoció a otra carmelita, o sea, otra carmelita, Santa Teresa de Ávila, que al igual que ella, se inclinó a la antigua regla de la orden carmelita. Como socio con Santa Teresa de Ávila, en su propio derecho, él se comprometió a la obra de reformar y a experimentar el precio de la reforma en contra de la oposición de los hermanos y no comprender la incompresión. Juan y la cárcel incluso llegó a conocer personalmente la muerte de Jesús cuando él se sentó tras un mes y mes en una celda oscura con solo su Dios de compañía. Sin embargo, la paradoja en esta muerte y encarcelamiento es que Juan llegó a la vida con poesía, en la poesía de la oscuridad, su espíritu llegó a la luz. Hay muchos místicos, muchos poetas. Sin embargo, Juan es único como poeta místico expresando en su cruz de la cárcel su éxtasis de unión con Dios en el cantículo expresivo en que escribió La noche oscura de la alma en que añadió a las escrituras y decidió tomar la unión con Dios por medio de una disciplina rigurosa, abandono y purificación. De forma única, Juan subraya la paradoja del Evangelio. La cruz conduce a la resurrección, la agonía al éxtasis, la oscuridad a la luz, el abandono a la posesión, la denegación al sí mismo en unión con Dios. Si uno quiere salvar su vida, uno tiene que perderla. Juan es verdaderamente de la cruz. Al igual que el primer San Juan, el bautista que escuchamos en el Evangelio del día de hoy, que dijo, tengo que hablar, crecer, para que yo pueda resucitarme, alzarme y, por lo tanto, permitir que el Espíritu Santo nos rellene. Cuando yo muera para mí mismo, como San Juan de la Cruz defiende, es como dijo San Pablo, ya yo no seré sino Cristo el que vive en mí por medio del ramamiento del ego de yo mismo y así yo hago espacio para Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque para Juan, la noche oscura fue la forma en que Dios repara el alma, nuestras facultades y deseos se convierten en algo tan corrupto y tan apegados al pecado que tenemos que tenerlas liberadas, reorientadas, redirigidas a su verdadero fin, que es Dios mismo. Este proceso es un proceso de oscuridad y purga. La primera noche oscura que le escribe es la noche de los sentidos cuando los sentidos dejan de tener placer y sienten la presencia de Dios. La segunda noche oscura es la del Espíritu en que llegamos a conocer la extensión de nuestra pecaminosidad y entonces la gloria de Dios. Pero la noche oscura no es la última palabra en su obra titular literaria La Ascensión a Juan Carmelo el acto que toma uno al llegar a Dios es su meta final. Murió en la cárcel a la edad de 49 años una vida corta pero muy llena. Él es uno de los 33 santos que la iglesia ha dicho que si uno quiere conocer lo que significa ser un católico uno debe escucharles este doctor de la iglesia en toda su vida y sufrimientos Juan de la Cruz quería que nosotros comprendiéramos que el júbilo proviene únicamente de Dios. En nuestra primera lectura de Isaías el profeta nos dice que el Señor no tiene rival no hay otro Dios aparte de mí dice él el Dios de la integridad el Salvador aparte de ese no hay nadie más apártense y acudan a donde mí para ser salvados Juan de la Cruz creyó en estas líneas de Isaías que aquel que quiere felicidad en este mundo es como aquel muriéndose de hambre que abre su boca para satisfacerse con aire Él enseñó que únicamente si se rompe la sobra de los deseos nuestros podemos volar adonde Dios por sobre todas las cosas Juan de la Cruz estaba preocupada por aquellos que carecían de el hecho de no estar resecos y estimuló a aquellos que los enseñaba hacia una fe más profunda a un hombre que se está muriendo aprecia el alimento más que acaba de comer la ausencia hace que el corazón se alegre más cuando tiene lo que desea la noche nos hace apreciar el día la enfermedad nos hace ansiar la ayuda la muerte nos hace buscar la vida eterna el desierto y la experiencia de la noche oscura no es un castigo sino una purificación mientras más perdemos más adquirimos entregar se sigue de recibir la plenitud de la verdad a veces sufrimos un tipo de noche oscura en nuestra vida espiritual en nuestras oraciones se convierte en algo rutinario y cansón pensamos que Dios nos ha abandonado y en sus momentos es bueno el recordar otra prisionera que puede ayudarnos o prisionero es Jesús que es el prisionero del tabernáculo nos espera día tras noche la santa eucaristía que encontramos ahí la gracia de la purificación de nuestro corazón y nuestros órganos la conversión diaria de nuestra vida la vida diaria en Cristo en la santa eucaristía nosotros unimos nuestra vida a la vida de Cristo particularmente su pasión y su sufrimiento y su muerte y su alza de los muertos otra vez por nuestra participación en el santo sacrificio de la misa Cristo nos fortalece con él en nosotros es más Cristo se convierte en algo presente en su verdadero cuerpo sangre alma y divinidad por medio de la renovación del calvario y se mantiene con nosotros bajo la apariencia del pan y el vino la santa eucaristía es verdaderamente el cuerpo de Cristo glorioso desde el altar del sacrificio sobre el cual Cristo renueva y el derramamiento de su vida para nosotros él está descansado en el tabernáculo para ser nuestro alimento espiritual en cualquier momento particularmente en momentos de enfermedad antes de la muerte cuando necesitamos sola compañía para poder conversar con él si nuestro corazón se vuelve frío tenemos que movernos más cerca de la fuente de calor y esa fuente de calor es Dios derretido en la eucaristía que derrite en nuestro frío corazón su presencia en el tabernáculo de nuestras iglesias es una invitación permanente a visitarle allí nuestra oración antes del tabernáculo es una renovación de nuestra participación en la eucaristía y en el sacrificio eucarístico en la presencia de él que hemos recibido en la santa comunión el papa benedicto 16 hace poco dijo algo sobre el lección divina es decir la divina lección en que uno toma un poco de escrituras como por ejemplo la del día de hoy o la de la misa de mañana y uno la ora ante el tabernáculo y no la lee y entonces uno medita sobre lo que leyó uno uno lee el pasaje de nuevo de las escrituras uno dice una pequeña oración que resume lo que uno ha dicho y medita sobre uno sobre ello y uno hace entonces ante el tabernáculo se le permite a él uno para dirigirle la palabra a uno él uno puede recibir las escrituras en su misal o uno puede ir al sitio en la web de la EWTN pero practiquen la lección divina como una forma de estar más cerca y calentar el corazón ante él en su presencia también es una manera de participar tan frecuentemente como es posible en el sacrificio de la misa que es nuestra fuente y cumbre de ser cristiano en nuestra cultura sin Dios que nos rodea necesitamos tanto estar en la presencia de la Santa Eucaristía del Señor y para poder sacarlo a él y traerlo a nuestro mundo para que sea la luz de Cristo en nuestro mundo necesitamos las gracias especiales que provienen de la Eucaristía y de la adoración eucarística para resistir la atracción a una cultura que parece ofrecer felicidad pero que en realidad su destino velado es desesperación y muerte nuestro Señor nos espera nos llama hacia sí mismo en el santo sacrificio eucarístico y en su presencia eucarística en esta época del Adviento se nos recuerda de nuestra perpétua pobreza en vista de Dios Todopoderoso y la totalidad de nuestra dependencia de él nosotros entonces recordamos su oferta de fuerza y de protección ante las dificultades de la vida los retos y rutinas de la vida y queremos dar las gracias a Dios por darnos esta fiesta en honor de San Juan de la Cruz que nos recuerda de Cristo de su vida y de Cristo nuestra luz que nos hagan y de Cristo nos hagan la vida de la luz de la luz de la luz